Muy buenas noches, un placer estar aquí en la cena de ADEPA. La verdad que es un enorme honor. Es un momento bien complejo para la Argentina y sobre todo para la democracia argentina. Creo que es particularmente importante la oportunidad que me dan para compartir algunas ideas. Mi objetivo básicamente es reflexionar sobre dos conceptos. Uno tiene que ver con el desarrollo institucional de la Argentina en los últimos años. Estamos cumpliendo 30 años de democracia y creo que es un buen momento para preguntarnos hasta qué punto estos 30 años sirvieron para consolidar instituciones democráticas, qué se logró, qué no se logró. Me parece que lo que está pasando en la Argentina nos permite hacer un balance. La democracia siempre es una cuestión que conviene discutir porque son proyectos inconclusos permanentemente, que pueden sufrir reversiones. Algunos países que tienen democracia consolidada pueden en algún aspecto sufrir amenazas externas o internas y estar tentados a limitar la libertad. Pasó eso, por ejemplo, en Estados Unidos con el ataque de las Torres Gemelas. Y puedo volver a pasar en cualquier país. Con lo cual, la construcción de instituciones que garanticen los derechos y que efectivamente puedan consolidar procesos en los cuales se garanticen las cuestiones fundamentales que uno cree que están definidas en la Constitución, no son situaciones fáciles y creo que conviene entonces primero una reflexión general sobre estos 30 años. Y segundo, me voy a referir con una mirada bien de corto plazo a este año crítico en la historia política argentina. Porque este es un año en el cual yo creo que se va a definir lo que pase en los próximos 30 años de democracia. Si efectivamente podemos llamarlo como tal. Que es una duda que yo creo que vale la pena tener. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está la Argentina ante el riesgo de caer en una reversión autoritaria? Yo creo que sí, aunque no hay que tomar el autoritarismo del pasado como un modelo como para pensar el tipo de autoritarismo que se puede estar gestando. Yo creo que conviene mirar en todo caso situaciones de países que hoy tienen lo que se llaman democracias no liberales. Son procesos en los cuales hay elecciones, hay gobiernos que tienen legitimidad de origen, pero que luego efectivamente en la práctica limitan derechos, muchas veces modifican la constitución para construir gobiernos hegemónicos. Y fíjense que tenemos de esta clase de gobiernos en casi todos los continentes. Rusia es una democracia no liberal. En algún sentido Sudáfrica es una democracia no liberal. Lo es obviamente Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Es la Argentina una democracia no liberal? Bueno, pues yo creo que lo puede llegar a ser. Todavía no lo es, pero ya hay síntomas de que efectivamente estamos en un proceso en el cual la posibilidad de alternancia es muy limitada. Estos son los test fundamentales efectivamente de que existe democracia. Entonces voy a referir a la cuestión más de largo plazo, en unos 10 minutos, y luego me voy a focalizar en unos segundos 10 minutos en la cuestión más de coyuntura. Les adelanto las conclusiones. De la primera parte mi conclusión va a ser que lo más importante de estos 30 años es que pasaron 30 años. Pero el saldo en términos de calidad institucional es más bien magro. Es más bien magro. Mi conclusión en la segunda etapa va a ser que la clave de este proceso electoral consiste en entender finalmente cuál va a ser el grado de fragmentación del sistema político y en particular de la oposición. Si la oferta electoral se parece a la del 2011, los riesgos de una reversión autoritaria o populista son enormes. La Argentina estaría entonces en un tobogán con un resultado muy previsible y es la consolidación de una democracia no liberal. Y si, el número de candidatos que se presenten en estas elecciones, sobre todo, pero no solo, en los distritos relevantes políticamente, es la clave para entender el resultado. Si las elecciones se parecen a la del 2009, con por lo menos tres ofertas políticas más o menos organizadas, ahí puede haber la posibilidad de que efectivamente empiece el fin de este proceso tan particular. No quiere decir que la presidenta pierda el poder, no quiere decir que haya un cambio de régimen el día siguiente, que se convierta en un patorrengo la noche de las elecciones, quiere decir que se va a aparejar un poquito el terreno político y aparece entonces, sí, la posibilidad cierta de alternancia en el proceso 2013-2015. Entonces, comienzo por la primera parte, desaganté mi conclusión, ¿por qué el saldo es tan magro? Bueno, hay un primer tema que hay que tener en cuenta aquí y es el siguiente. Este proceso democrático sería en un contexto muy singular, no solamente desde el punto de vista de la trayectoria política que ha gastado ahora a Argentina, sino sobre todo con una herencia en términos económicos que condicionó claramente los grados de libertad que tuvieron los distintos gobiernos para desplegar eventuales medidas que pudieran efectivamente consolidar a la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entramos en un proceso democrático con una crisis económica realmente pavorosa. Recuerden que la década de los 80, la famosa década perdida, fue una década con déficit fiscal promedio en toda América Latina de casi 10% parecía a lo que tiene Estados Unidos o Europa, con crecimiento negativo, con gran generación económica, estábamos todos desfoliados, fue un desastre. Y cuando uno mira el progreso democrático en la región, también fue bastante magro. Los 90 fueron una década, por el contrario, donde ya económicamente hubo muchas posibilidades, por supuesto hubo shocks importantes, primero obviamente México, luego la crisis asiática, la devaluación brasileña, digamos, hubo golpes que condicionaron los grados de acción, pero obviamente el país que sufrió la crisis más profunda fue la Argentina. Una crisis, como ustedes recuerdan, tal vez desde el punto de vista macroeconómico la más terrible que experimentamos. La hiperinflación de fin de los 80 y la gran crisis de comienzo de este siglo realmente fueron dos puntos muy, muy, muy importantes para explicar lo que está pasando ahora políticamente y es que nos quedamos con un sistema político que tiene un solo partido, que es el partido justiciatista. El resto del entramado político quedó muy habilitado. En particular, este bipartido imperfecto que hizo la Argentina, peronismo, radicalismo, quedó totalmente desbalanceado, el radicalismo se convirtió en una fuerza residual. Sobre todo en los dos distritos donde tenía siempre una presencia relevante en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que en la capital federal de hecho desapareció todo el sistema político viejo. El peronismo casi no existe, el radicalismo desapareció y los otros partidos que protagonizaron el proceso democrático entre 30 años, el partido del presidente, exigente, lo sede, el FREPAS o opción para la república, desaparecieron. Hay un partido que en los últimos 10 años tiene continuidad, que es el PRO. En el resto también cambian los nombres, cambian dos siglas, siglas desapareció, todo el entorno partidario previo. Y en la provincia de Buenos Aires pasó algo parecido, sobrevivió el judicialismo, pero el resto del entorno político quedó también absolutamente picuado. Esto es fundamental porque, claro, entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal es el 45% del electorado del país. Un poquito más. Entonces, ahí radica este desbalance tan notable que existe hoy que profundiza una cuestión institucional que la nombro, pero no quiero profundizarla porque me llevaría a tomar la noche, que es la estructura hiperpresidencialista que tradicionalmente tuvo la Argentina, pero que en un entorno de falta de competencia política, obviamente el presidente maximiza muchísimo su capacidad de influencia, avanzando por sobre los otros poderes del Estado. Porque este desequilibrio político se refleja fundamentalmente en el Congreso. Y controlando el Congreso, el poder ejecutivo, el poder judicial, queda absolutamente en ese sentido encadenado. Entonces, cuidado, porque la Constitución supone que hay equilibrio entre las fuerzas. Si no hay equilibrio entre las fuerzas políticas, si hay una fuerza hegemónica, pierde sentido un sistema de visión de poderes, y frenos, y contrapesos. Entonces, este es, en un sentido proyectivo, el tema más importante, el tema más importante, como legado negativo, que enfrentamos como sociedad. voy a mencionar dos más. Uno es que, en 30 años, uno debería haber esperado que la cultura democrática debería haber avanzado un poquitito más. Uno, por ejemplo, analiza la cultura democrática de Brasil, luego 30 años, casi, de transición, incluso la cultura política de México, con una transición bien trabada y más corta, y en términos de capacidad de acuerdo en política pública y de las fuerzas políticas, que son los indicadores que nos toman de cultura política. O, de capacidad de resolver otra clase de conflictos, incluso conflictos medioambientales, sin generar destrucción de valor. O sea, sin que los conflictos se potencien. Ciertamente, en Argentina, vemos que ese acervo de instrumentos que limitan el conflicto es extremadamente bajo. Ojalá que el liderazgo del Papa Francisco revierta esto. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque hay ahí una dinámica, una inersa de confrontación permanente que efectivamente está como muy metida en nuestro ADN como sociedad. Entonces, desde el punto de vista de cultura política ha quedado efectivamente poco. Y el último elemento que quiero marcar en parte del acuerdo anterior es que la sociedad civil en Argentina es extremadamente débil. Para decir, los espacios autónomos, en muchos casos autogestionados, que existen sin influencia directa o indirecta del Estado, las ONGs, las universidades, las organizaciones, por ejemplo, que representan el capital, todo eso es muy débil. Y el Estado argentino ha tenido y tiene hoy, lo partió muy parcialmente en la década de los 90, una enorme capacidad de influir precisamente en la sociedad civil. Y eso entonces le quita a la sociedad argentina capacidad de promover liderazgos nuevos, ideas nuevas. Está todo muy intervenido por el Estado. Una democracia requiere una sociedad civil muy fuerte. y aquí es una de las claves que quiero marcar para luego pasar a la segunda parte. Hay una imbricación como ocurría antes en la Argentina parecía que eso había empezado a separarse con la transición democrática, pero se volvió a consolidar aquí un entramado entre el poder político de turno y el aparato de Estado. La Argentina carece de un aparato estatal profesional con estructuras administrativas transparentes y con capacidad para brindar los bienes públicos esenciales que cualquier sociedad moderna necesita para desarrollarse. Seguridad, justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente e infraestructura. Gastamos, como no gastamos nunca en la Argentina, casi 40 puntos de producto. La carga tributaria nunca fue tan alta y el Estado es incapaz de brindar un servicio esencial como el transporte. Entonces, cuidado con esto porque la concentración del poder político en un contexto de limitación del equilibrio de poderes por influencia que tiene un solo partido sobre todo en el poder legislativo genera entonces esta cooptación de instituciones estatales que son utilizadas como caja de financiamiento de la política y no como una oportunidad para brindar los bienes públicos esenciales que requiere la sociedad. La agenda de transformaciones institucionales que tiene este país es infinita. Lo del Papa Francisco piso es cake y son los debates en serio que no estamos dando. Pero sé que quieren que yo les cuente lo que vemos nosotros en términos de opinión pública en relación a este proceso electoral. Les reitero mi argumento en la segunda parte de mi presentación. aquí la clave es el número relevante de fuerzas políticas que van a competir en este proceso electoral. Este es un año político muy corto. No se vota en octubre, no se confunda. No se vota en octubre. La elección más importante no la va a ser tampoco la sociedad. La elección más importante la van a ser los dirigentes políticos que van a decir si van fragmentados o no. Y esa decisión es en junio. Primero, ¿cuántos frentes van? Segundo, ¿quiénes son los candidatos? Si no van juntos le están allanando el camino a la presidenta para que establezca un régimen hegemónico y autoritario. Luego, va a haber otro turno fundamental que va a ser en agosto porque tenemos un sistema de primarias abiertas simultáneas obligatorias que no sirven para elegir candidatos. Este es un sistema elaborado por Kirchner para obligar a los intendentes y a los gobernadores a mostrar su juego antes de la elección. Mucho antes para luego poder sancionarlos a los que jugaban estrategias que no estaban orientadas a fortalecer su poder individual. Por eso estableció este sistema de primarias. Tocó peón de Uruguay, en Uruguay sí los partidos disputan las criaturas, acá no. Acá tienen que mostrar el juego y están entonces sometidos a las sanciones disciplinarias, durísimas, sobre todo financieras, pero no solo financieras, del poder central. ¿Por qué agosto es tan clave? Porque la diferencia entre agosto y octubre es marginal. Lo prendimos en las elecciones de 2011 y lo prendimos también en Santa Fe, donde este sistema funciona mucho mejor que el tiempo nacional. Ahí sí hay candidaturas que se compiten gracias al sistema de primarias abiertas. Entonces, es junio donde votan nada más que los políticos y es agosto donde sí va a poder votar la ciudadanía. Octubre va a ser el resultado de las dos fechas anteriores. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es cuánto voto va a sacar la presidenta y si puede tener el poder suficiente para forzar una reforma a la Constitución. Si pasa esto, el bien en serio lo más importante no es la reelección, porque el objetivo del gobierno es modificar la primera parte de la Constitución que es donde están los principales valores a partir de los cuales se organiza la sociedad, en la parte doctrinaria. Si tiene la capacidad reformada y reforma la Constitución la sacamos barata si solamente puede irse a ser candidata. Fimo ya. El riesgo no es ese. El riesgo es que ocurra lo mismo que en Venezuela, que en Ecuador, que en Bolivia, que en Nicaragua y es que se cambian justamente las cuestiones fundamentales, los valores de la sociedad que están insisto en la primera parte de la Constitución. Entonces, ¿qué necesita la presidenta para lograr la mayoría calificada que requiere la Constitución los famosos dos tercios? Bueno, requiere en la Cámara de Diputados un triunfo aproximadamente del 55% de los votos. Ella tiene el 53% hoy de las bancas. Tiene que efectivamente enfrentar un desafío menor que en el Senado porque aquí está modificándose la composición de la Cámara en función de la elección del 2009 cuando ella hizo una mala elección. 31%, luego hizo una compra hostil de otros sectores, Sabatele y demás. Digamos, es como si hubiera sacado el 36% en la elección del 2009, con lo cual tiene que hacer una elección muy buena sacar el 55%, parece poco probable pero no imposible. En el Senado que se renovará a tercios, aquí el desafío es mucho más significativo porque ella tiene que renovar las 13 bancas que ponen en juego porque son los senadores que entran en el 2007 y tiene que lograr 10 de las 11 bancas que ponen en juego la oposición. Va a decir de los 8 distritos donde hay elecciones de senadores ella tiene que sacar repasoría y minoría en 7. Es imposible. la única manera que ella tenga los tres en el Senado es que haya acuerdo con la fuerza de la oposición fundamentalmente con el radicalismo que parece poco probable. Entonces, ¿qué pasa si no tiene el acuerdo del Congreso? No hay reforma. ¿Pero qué pasa si lo tuviese? Especulemos. De alguna manera, no sé si es en Anoriguo, en Vicente López, en Tigre, hay un pacto de alguna noche, en una madrugada en la cárcel de algún exministro que justamente no estaba como ocurrió que ya ves y de pronto tenemos un acuerdo. Bueno, si ustedes preguntan hoy a la Argentina ¿qué piensa de una eventual reforma que habilita a la presidenta para ser reelecta? 70% dice que no quiere. Esto es muy importante porque tengo una noticia muy singular para darles. En la Argentina hay un cristianismo republicano. Hay gente que quiere a la presidenta que la ha votado pero que no quiere que se vuelva a elegir. Y es más o menos el 15% de la sociedad. Es muy relevante ese número porque si la oposición fuerza mucho la polarización corre el riesgo de que un segmento relevante de esta gente prefiera votar a Cristina. Entonces hace falta que predominen los moderados y que se generen puentes con otros sectores para evitar efectivamente una polarización que le dé más apoyo a la presidenta que hoy tiene para lograr una eventual reelección. Entonces si la reelección no es posible ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso en el cual si la presidenta hace una buena elección 40-42% de los votos y la oposición está muy fragmentada como ocurrió en el 2011 esa puede quedarse con un porcentaje de poder muy relevante y convertirse en la versión argentina de Vladimir Putin como jefa de gabinete o como gobernadora de la provincia de Buenos Aires o como presidenta del Senado o en alguna posición que le garantice un control estricto del proceso político y eso puede pasar entonces si el gobierno es una muy buena elección los que hoy parecen buenos candidatos si hoy ni más que son por lejos los que encabezan las preferencias de los ciudadanos de cara al proceso político 2013-2011 no podrían efectivamente tener una chance porque ella lo vetaría y tiene mucha chance de lograrlo así que es clave el porcentaje de diferencia que obtenga la presidenta respecto a las otras fuerzas entonces qué pasa si ella saca no el 42% sino el 35% de los votos bueno se discute todo ahí porque claramente ella tendría mucha menos capacidad de influencia hay un balance de poder distinto no es un pato rengo inmediato pero bueno ahí va a estar bien debatido y probablemente uno vea de a poquito el resurgimiento de la liga de gobernadores porque no olviden ustedes que el peronismo es una fuerza política muy singular como partido no funciona las unidades básicas están desarticuladas funcionan los liderazgos regionales que hoy son gobernadores algunos intendentes relevantes algunos sindicalistas eso es como digamos el borde del partido tienen a un gerente ¿verdad? a quien les delega mucho poder que tiene que ganar elecciones eso me lo enseñó un ex ministro del presidente Menem un ex ministro de trabajo un día en una conferencia en el exterior me siente y me dice ustedes los gurías no entienden lo que es el peronismo y yo dije es probable y me dice mirando en manos ojos peronismo es ganar si tenés que ser centro izquierda soy centro izquierda centro derecha hay que estar con los militares no importa tenés que hacer lo que tenés que hacer pero la clave es ganar las elecciones después vemos entonces si el peronismo es ganar como me dijo este ex ministro aquí los dueños del partido los leyes territoriales le van a decir a la presidenta mire muy lindo pero acá necesitamos un candidato competitivo y las chances entonces los que están mejor posicionados aumentan si la presidenta repite el resultado electoral del año 2009 que es poco probable es muy poco probable en esa época se tenía una imagen positiva de 20 puntos o se tenía una imagen positiva de más del doble pero si pasase eso si la economía se complica si hay un fallo negativo en Nueva York en fin hay efectivamente riesgos de que la cosa llegue bien sapicada al proceso electoral ahí si yo creo que las posibilidades de que haya una discontinuidad son mayores entonces ¿cuáles son las claves de la coyuntura política? la presidenta está más débil que hace un año pero es por lejos el líder más fuerte que tiene la Argentina nadie ha capitalizado la caída de imagen positiva que sufre la presidenta todo lo contrario y en todo caso los dos líderes que están mejor después de ellas pertenecen a su partido que son Sion y Mastri ni Mastri ni Wiener ni ningún otro líder tienen hoy capacidad para realmente disputar el poder a esta especie de triángulo no amoroso que se generó entre Olivos Tigre y La Plata entonces déjenme terminar con una reflexión que junta lo primero y lo segundo tenemos una circunstancia muy particular porque en la Argentina no hay competencia particular y la democracia supone la posibilidad de alternancia del poder y la presidenta logra fortalecer su autoridad porque se ha apropiado del aparato estatal que no sirve para brindar bienes públicos sino efectivamente para construir poder personal fíjense ustedes que la lista de políticos que yo mencioné es singular no hay ningún político que no gestione que pueda estar hoy en los primeros planos porque se gestiona desde el Estado y se hace política desde el Estado no se puede hacer políticas desde el Llano desde el Congreso y el último punto con respecto a los valores democráticos los compito ustedes porque la principal fuente la principal fuente de liberación pública de debate ciudadano depende de la prensa libre por eso este es un gobierno que trata de limitar la libertad de la prensa porque hay riesgos en cada palabra que ustedes publican no es que este gobierno vea riesgos la mayoría de los gobiernos ven riesgos en la libertad de prensa pero este es un gobierno que realmente ha puesto en la cuestión cultural el famoso relato la batalla cultural lo pone en términos de guerra le ha puesto un énfasis que nunca hemos visto en la Argentina contemporánea ni siquiera en épocas de gobiernos dictatoriales me refiero a la obsesión por controlar lo que se dice cómo se dice y quién lo dice por eso es tan importante que ustedes sigan haciendo su trabajo ustedes no tienen idea la contribución que diariamente hace a que la democracia siga teniendo por lo menos la esperanza de construir alguna vez un régimen democrático muchas gracias